Estamos en un momento en el que, gracias a años de concienciación, el sentido común juega a favor de construir, de hacer una arquitectura más sostenible. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar mejor y liderar esta oportunidad que ahora tenemos? Yo quería ampliar un poco el concepto de sostenibilidad en el que estamos hablando, no solo a lo energético, a lo bioclimático, ni siquiera a lo ecológico, sino ampliarlo al tema económico, pero sobre todo sociológico. Es decir, que no me interesa tanto la sostenibilidad del producto en sí, sino del proceso. Y del proceso también no de una casa acabada, sino de la producción de la ciudad, de producción de viviendas en serie. Es decir, la sostenibilidad de quién produce la ciudad. Puede haber un modelo alternativo, un modelo intermedio. Es decir, si en el mismo barrio puede aparecer esa pequeña escala que buscamos en la urbanización, esa relación con la naturaleza, pero si en el mismo ámbito, si en el mismo barrio, esta escala pequeña puede convivir con unos modelos alternativos como los cohousing, que es una escala intermedia. Desarrollamos ese planeamiento en común, interviniendo todos con voz y voto en la producción de la ciudad. Con lo cual, el proceso es más sostenible en tanto que es más democrático, porque todos tienen acceso real a la producción de la ciudad. Me fui a los orígenes de la luz. Y entonces me fui al ladrillo, a la madera, a la cal. En esa época ya se hablaba de la arquitectura pasiva, pero no era tanto como lo que estamos viendo ahora, que es como realmente es un tema de responsabilidad profesional, construir de una forma sostenible. Me centré más en la inercia térmica, los ejes, las ventilaciones, los patios, las fuentes, cómo iba generando unos microclimas para que la casa funcionase bien. ¿Qué es realmente la sostenibilidad? ¿Qué es el proceso sostenible? Es un término que se ha divulgado, pero realmente no existe la sostenibilidad. Es un proceso que es sostenible que quiere decir que se sostiene en el tiempo. Entonces, si la arquitectura tiene que llevar más esa sostenibilidad, ese proceso sostenible, creo que nosotros tenemos una parte, claro, de responsabilidad, desde nuestra posición de arquitectos y diseñadores. Yo creo firmemente que lo que está bien diseñado y es bello es totalmente sostenible porque perdura en el tiempo. Entonces, nuestra misión es hacer cosas con mucha conciencia, que sean bellas también, que sean lo más sostenibles, que cumple, porque yo creo que al final la gente tiene un respeto y eso no lo van a destruir. Porque lo que está mal es tirar, volver a hacer, tirar, volver a hacer. Entonces la sostenibilidad se basa en la cultura, en el conocimiento, en volver atrás. Y con eso yo creo que al final llegas. No hay que buscar más cosas de las que ya saben los antepasados, hay que volver un poco atrás. Pero creo que el conocimiento y el saber hacer las cosas ahorras muchísimo. Lo utilizamos, bueno, pues desde los esquemas, miramos todo tipo de datos para entender el entorno en el que nos encontramos, pero sobre todo lo que hacemos es ya incorporar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dicen, ya te están dando un reporte de datos tremendo, conforme a la experiencia de otros compañeros, y lo mejor es ya utilizar todos esos datos para sacar la mayor eficiencia dentro de nuestros proyectos. Ya estamos entrando en el bienestar en sí de las personas, que en definitiva no es tanto centrarnos en hacer una arquitectura bioclimática donde la casa responde a unos conceptos bioclimáticos, sino que es el fin al que vamos a destinar, en hacer una arquitectura pensada para el hombre. El otro proyecto son 27 viviendas sociales en Tudela, Navarra. Se está ejecutando y es un edificio que aspira a una certificación Passive House. Por lo cual, tanto en el desarrollo de la definición del proyecto, se ha tenido muy en cuenta la continuidad de la envolvente, tanto térmica como de las infiltraciones, y la compacidad, la protección del sol, tanto con contraventanas como toldos exteriores domotizados. Luego ya en fase de obra, la meticulosidad del detalle constructivo para que no haya puentes térmicos, los múltiples ensayos Blower Door, la domótica interior, pues de la ventilación, que el usuario sepa cuánta energía gasta. Y otra vez volviendo a la renaturalización, ya que el patio interior común del edificio estará lleno de vegetación, con el exterior con un bosque de tilos. Pensamos que el objetivo último de estos proyectos es que den al barrio más de lo que el propio edificio demanda, intentando construir un impacto positivo. Los detalles que siempre hemos tenido que trabajar en climas muy áridos, climas donde creemos que el estándar Passive House o los estándares occidentales no los podemos poner en marcha, podemos poner en marcha sus estrategias, sus ideas, pero no sus materializaciones. En este ejemplo sí que hemos podido poner todo lo canónico en marcha, y esto es lo que decíamos. Solo con una casa hemos conseguido errar el 6% de toda la energía del edificio. Si consiguiéramos solo hacer el sate de fachada del edificio, ya estaríamos bajando un 40%. Por lo cual muchas veces nos empeñamos en el triple vidrio, en la ventana ultra eficiente, una gran diferencia la tenemos en el aislamiento del muro. Hay un concepto que me ha parecido muy interesante con la industrialización. O sea, como la industrialización, actualizadas a lo mejor los procesos de fabricación, por ahí sí que hay una cuestión de optimización, de recursos, solo en la manera en la que producimos, aunque sea para materializar estrategias de toda la vida. Yo creo que ahí también hay algo como en los procesos, un poco actualización de estrategias de sostenibilidad muy básicas. Hemos hablado de construir con flexibilidad futuro, de que esa arquitectura es más sostenible que no construir, que no gastar, construir edificios que puedan cambiar de uso, que se puedan desmontar, montar, que se puedan reubicar, todas esas estrategias de aprovechar. O sea, has gastado para hacer algo, que el ciclo de vida de ese producto sea más largo. Bueno, yo quería comentar la importancia también que hay en que el conocimiento sea sostenible. O sea, además de todo lo que cada uno, después de sus reflexiones, estudio e investigación, a ese punto que llega, en la medida en la que trabajemos más como colectivo de arquitectos y que se transmita más ese conocimiento, ese conocimiento se hace más sostenible y entonces no partimos del punto de la tradición otra vez, sino que podemos ir más adelante.